de Noticias Cámara de Representantes la salud, la niñez y los territorios los invitamos de una vez a ver nuestros titulares pese a la incertidumbre del apoyo de varios partidos a la reforma a la salud tras el cambio ministerial se espera que el debate continúe en la comisión séptima con proyecto de ley que se tramitará en el Congreso se pretende acabar con la violencia de las barras en el fútbol colombiano, en el marco de la celebración del día del niño, la Cámara adelantó una jornada especial para avanzar en proyectos que favorezcan a los menores, representantes de la comunidad afro presentaron aciertos e inconformismos sobre lo contemplado para su comunidad dentro del Plan Nacional de Desarrollo director del ICTEX pasó al tablero en la comisión sexta a explicar avances en los alivios para deudas de estudiantes ante constantes quejas, toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes La comisión séptima de la Cámara inició la discusión de la reforma a la salud con la aprobación de la ponencia positiva, pero aún está pendiente el apoyo de los partidos de la coalición para sacar adelante el contenido del proyecto en este primer debate. Apoyo que está en entredicho luego de que el mismo presidente Petro anunciara la disolución de la coalición por falta de apoyo y cambiara varios de sus ministros, sin embargo desde el partido de gobierno esperan el desarrollo del debate a la reforma. El debate de los articulados que creo que va a ser esencial dentro de la construcción de la reforma, yo espero que este revolcón del gabinete permita que los partidos que se han alejado del gobierno puedan llegar nuevamente a negociar. No ha sido un debate serio, no ha sido un debate de verdad de fondo sobre los puntos estructurales de la reforma, por eso lo que le pedimos a los directivos de los partidos y a todos los congresistas de todas las bancadas es que posibilitemos el debate democrático, que lo hagamos de cara al país. Desde la oposición advierten que es mejor retirar esta reforma y presentar una nueva. Presenta muchos vicios y hay que mirar cómo se corrigen esos vicios o realmente estamos iniciando una reforma que no va a tener ni siquiera una revisión constitucional, entonces yo considero que es muy importante que se revise muy bien hacia dónde tiende, pero lo mejor sería mirar cómo se retira y vuelve y se reinicia todo este proceso. En el Partido Liberal, aunque continúan diciendo que hay cosas que no comparten, creen que hay que dar el debate. Y hoy el Partido Liberal aspira a ser un protagonista en la discusión del articulado de la reforma a la salud, que finalmente es el articulado el que define cuál va a ser el contenido de la reforma. A propósito de todo lo que ha sucedido frente a la reforma a la salud y otros temas que derivaron en este revolcón ministerial, varios representantes de diferentes partidos nos dieron sus opiniones frente a la decisión del gobierno nacional. El problema no es cambiar, el problema es que el jefe de Estado, que es el presidente Gustavo Petro, tome el rumbo del país y los ministros se conecten con la realidad de Colombia. Nos preocupa la salida de personas que a nuestro juicio venía haciéndolo bien, el caso por ejemplo del ministro Ocampo en Hacienda, él representaba estabilidad, sobre todo en un momento donde vienen muchos cambios. Los partidos no lo acompañan, esa pena es natural, que si no lo acompañan en las reformas no lo acompañan en el gobierno. Creo que en esto el presidente Gustavo Petro acertó, quiere darle un nuevo aire al gabinete y creo que es una fortaleza que tiene el presidente, que tiene un buen equipo de donde escoger y que va a cumplir la tarea de impulsar los cambios estructurales que están esperando a todos los colombianos. Por ahora está la expectativa de cómo se reacomodarán las cargas aquí dentro del Congreso frente al apoyo que necesitan las reformas del gobierno nacional. John Contreras, noticiero de la Cámara, la voz de las regiones. En Noticias Cámara de Representantes continuamos con el especial desde el Putumayo. Esta semana en Crónicas Cámara de Representantes hablamos con los habitantes en Mocoa sobre el sistema de salud en la región. Veamos qué nos trajo nuestro periodista Juan Andrés González. El Hospital José María Hernández es el único centro hospitalario con el que cuenta Mocoa. Atiende una población aproximada de 70.000 habitantes más la población de su área de influencia. Es un hospital de segundo nivel, es decir, su atención es intermedia con especialidades muy básicas. Mocoa solo cuenta con un hospital. Está malo, malo, está malo, 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 malo. Me llevaron a una parte y a mí no me atendieron, no me dieron los remedios correctos para mí. Porque recién paso por un dolor que siento y me dijeron que eso era algo normal y tengo que comprar las pastas. El servicio de salud está re mal, o sea, las EPS se están como terminando, no sé de qué es lo que va, a dónde va. Para que lo atiendan tienen que estar ya, mejor dicho, ya más muertos que vivos. La congestión de los servicios de urgencias y la falta de oportunidad hace que el acceso a los especialistas, como la cardiología o la dermatología, sean con mínimo seis meses de espera para su asignación. En Sanal sí tiene problemas, dificultades. Allá se le demora, mejor dicho, bastantes días para llegarle una orden, sea para medicamento o sea para cualquier examen. Me toca esperar que la EPS autorice. Entonces, para mí es pésimo porque uno ya después se avanza en las enfermedades y ya no tiene cura. En este momento estoy pregando por unos medicamentos bastante costosos para mi madre, que no los hay. Acá vengo de la EPS y me dicen que no los hay, que mejor dicho, me tengo que comprarlos. De donde no sé, pero tengo que comprarlos. Es que son más los aspectos negativos que sacan la cara por el sistema de salud del Putumayo. Desde la falta de atención primaria en los municipios más alejados, así como la falta de medicamentos en el plano obligatorio de salud, son algunos de los principales problemas por los que atraviesan los ciudadanos de esta región. Hay que contar que nosotros tenemos que salir con un paciente a pasto o a neiva, y son más de 10 horas desde la frontera. Y también pues no contamos en el departamento del Putumayo con infraestructura suficiente. Nosotros no tenemos hospital de tercer nivel. Desde el territorio, la comunidad le pide al gobierno urgentemente se tengan en cuenta las inquietudes que se vienen construyendo en las audiencias públicas regionales sobre el tema de la reforma a la salud. Tener un sistema propio de salud, y ese sistema propio debe contar con la financiación, porque nosotros hacemos salud preventiva, nuestros médicos hacen salud preventiva, así que eso es lo que necesitamos que se implemente en Colombia. Me voy muy agradecida y le pido a Dios que esta entrevista la mire el presidente Petro. Sobrevolamos el volcán Nevado del Ruiz y hablamos con expertos para conocer si las autoridades y la población se encuentran preparadas para una eventual erupción. Nuestro periodista Geordet Gutiérrez visitó el Observatorio Vulcanológico, desde donde se monitorea segundo a segundo la actividad del volcán. Vanessa, Edwin y televidentes, los saludamos desde la Plaza de Bolívar, aquí en Manizales. Noticias Cámara de Representantes continúa informando de cerca la inestabilidad sísmica del volcán Nevado del Ruiz, que continúa en alerta naranja, con una probabilidad de erupción en días o semanas. Aquí en el departamento de Caldas también visitamos al Observatorio Vulcanológico del Sistema Geológico Colombiano, y también acompañamos a un grupo de rescate élite de la defensa civil en un recorrido por la zona. Según estas imágenes realizadas desde una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana, muestra claramente emisiones de ceniza de más de 2.500 metros de altura. Hubo reportes de anomalías térmicas importantes en el fondo del cráter, lo que vuelve a evidenciar la inestabilidad del volcán y la importancia de estar permanentemente vigilándolo y muy informados respecto a la evolución de su actividad. Pero ¿cómo el Servicio Geológico Colombiano registra la actividad volcánica del Nevado del Ruiz? Aquí en esta pantalla ya tenemos las trazas de esos sismos que se están registrando en el sismograma, y estas trazas son las que se analizan por el personal que permanece a las 24 horas del día, pues los turnos que se hacen, y se va analizando cada señal. La Fuerza Aérea Colombiana sobrevuela constantemente el cráter con el objetivo de alertar si alguna anomalía se llegara a presentar. Llevar las imágenes en tiempo real de los movimientos del volcán de Abadal Ruiz. Todo esto para que se puedan tomar las mejores decisiones de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres y el Gobierno Nacional, con el fin de proteger la vida de nuestros colombianos, la fauna y flora y toda la zona aledaña al volcán de Abadal Ruiz. En caso de una erupción, los municipios más afectados serían en Caldas, Villamaría, en Tolima, Herveo, Casablanca, Villahermosa y Murillo, y en el departamento de Rizaralda, el municipio de Santa Rosa. En este caso tendríamos los grupos de búsqueda y rescate en campo abierto, tenemos las brigadas forestales, tenemos las unidades de rescate vehicular y las de rescate acuático. Desde el Congreso de la República también alistan un proyecto que busca que la Cátedra de Gestión del Riesgo se incluya en escuelas y universidades. Con este proyecto brindaremos capacitación y conocimiento en materia de gestión del riesgo y cambio climático a nuestros jóvenes de educación media y media técnica, nuestros docentes y a los servidores públicos con el fin de crear una red de conocimiento que permita definir esto como una estrategia y un instrumento de prevención. La alerta naranja se mantiene y desde el Observatorio Vulcanológico a través de las 17 estaciones de medición, los profesionales continúan al tanto de los movimientos del volcán. La Comisión Occidental presentó el día de ayer ante la Comisión Legal Afro un informe para el control político, acompañamiento y seguimiento al presupuesto del Plan Nacional de Desarrollo que se destinará a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Nuestra periodista Melisa Pita tiene todos los detalles. Así es, Vanessa, Edwin y televidentes, muy buenas noches. Acompañamos a la Comisión Legal Afro en el desarrollo de este importante debate de control político. Uno de los objetivos principales para los congresistas es visibilizar aún más las comunidades afrocolombianas y pedir un aumento significativo de los recursos destinados a estas poblaciones en el Plan Nacional de Desarrollo. Con mucha preocupación hemos revisado la ponencia que han radicado para el Plan de Desarrollo donde hemos encontrado que ha quedado por fuera muchas de las solicitudes que han hecho la Comisión Legal Afro. 39 propuestas de los congresistas que hacen parte de la Comisión Legal Afro se encuentran hoy por fuera. Vemos con muy buenos ojos cómo se está desarrollando el Plan de Desarrollo para este periodo, para este cuatrenio. Es importante tener en cuenta que este Plan de Desarrollo se está debatiendo artículo por artículo, cosa que no se había hecho. En esta oportunidad tenemos los colombianos la seguridad de que vamos a tener un Plan de Desarrollo para sacar adelante a este país que tanto lo necesita. Noticiero Cámara de Representantes se desplazó hasta la región caribe colombiana para escuchar las voces de las comunidades y líderes afrocolombianos frente a las expectativas y necesidades que busca cubrir el Plan Nacional de Desarrollo. Estamos reclamando del gobierno local, departamental y nacional inversiones con enfoque diferencial para efectos de que estas comunidades se vean tratadas de forma diferente, con inversiones dirigidas únicas y exclusivamente hasta este sector de la población. A propósito de los lamentables hechos de las últimas semanas, más de 10.000 hinchas del fútbol colombiano se comprometieron a vivir la pasión del gol en paz. Un proyecto de ley de autoría del representante Juan Sebastián Gómez promete tener parte de la solución frente a la violencia en los estadios. Disfrutar el fútbol sin violencia es el sueño de los aficionados desde hace muchas décadas, pero desafortunadamente los hechos vandálicos continúan en ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla. Un proyecto de ley presentado por el representante Juan Sebastián Gómez busca regular la fiesta del fútbol. Revisar todos esos temas que se han dado, todos los errores que se han cometido, fortalecer esas comisiones locales de fútbol, darle un empoderamiento también a la nacional y revisar si se está cumpliendo sus funciones para que en serio podamos tener un fútbol en paz, un fútbol tranquilo y unas barras enmarcadas dentro del barrismo social. Barras de paz tiene como objetivo, además de culturizar a los hinchas, realizar obras sociales en beneficio de las comunidades menos favorecidas, además de alejar a los jóvenes de la drogadicción. Para eso hemos llegado a muchos acuerdos con los chicos y les hemos brindado también herramientas, capacitaciones, trabajo, estudio, cultura, deporte, tenemos un club de fútbol, tenemos una escuela musical y eso lo han hecho la gran mayoría de las barras del país. La invitación está abierta para seguir trabajando por un barrismo social, un barrismo en paz. Tenemos en nuestras barras poblaciones llamaduras grandes, de profesionales con grandes potenciales que ayudan mucho y pueden ayudar mucho a contribuir para una mejor sociedad. La iniciativa propone una base de datos de los hinchas y sus características comportamentales, además de duras sanciones a quienes porten armas blancas o de fuego, ataquen a un policía, invadan el terreno de juego y consuman estupefacientes. Como es costumbre, la plenaria de la Cámara, con ocasión del Mes de los Niños, realizó la sesión especial de la niñez donde se discutieron varias iniciativas a favor de esta población. Veamos cuáles fueron los llamados urgentes de los más pequeños. Iniciativas como lactancia materna en espacios públicos, uso de cinturón de seguridad en el transporte escolar, flexibilización del horario laboral, entre otros, hicieron parte de la agenda legislativa discutida. Y es por eso que queremos que a través de esta plenaria, en articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en articulación con la rama legislativa, ejecutiva y judicial, nos comprometamos a reducir esas brechas de desigualdad, de maltrato, de violencia y esas brechas que ponen en riesgo más el goce efectivo de los derechos de nuestra infancia. Los miembros de la Comisión de Infancia y Adolescencia acompañaron la sesión y manifestaron su complacencia por la participación de los menores. Y estamos muy contentos de poder aportar desde el legislativo, contribuir para que los niños y las niñas de Colombia se sientan más felices, se sientan más seguros, más protegidos. Los niños y adolescentes congresistas por un día opinaron. Estamos hoy aquí para darle a conocer a las y los congresistas nuestros cinco grandes temas de interés, como es el juego, nuestra familia, nuestra educación, el cuidado del medio ambiente y de la naturaleza y también nuestro bienestar emocional, que es uno de los temas muy importantes. Durante la jornada legislativa, se escuchó a la directora de Infancia y Adolescencia del ICBF, quien pidió a los congresistas el acompañamiento con lo plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo. Está listo el documento para la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales, que busca fortalecer el sector defensa en áreas tan sensibles como las tecnologías de la información y las comunicaciones. Un mayor acceso a educación y salud para las regiones rurales y mejor infraestructura es lo que traería esta iniciativa de la Comisión Segunda para los colombianos. Con el incremento del uso de las tecnologías en el país, crece también la necesidad de actualizar las bases de datos y de reforzar las medidas de seguridad que le garanticen la fidelidad de información a los colombianos. Pero se requiere en este momento, en ese sentido, una entidad que regule y que además de eso promueva como las buenas prácticas en diferentes instituciones, tanto civiles como del Estado. Y por otro lado está el tema de asuntos espaciales. Esto se trata de llevar esa tecnología a solucionar problemas que tenemos reales. Se necesita también información, conocer con antelación lo que se puede prevenir en términos de cambio climático, en términos de emergencias a raíz de fenómenos naturales. Es garantizarle la seguridad a nuestros empresarios, a los bancos, a las entidades del Estado. A mí es lo que pasó con el INVIMA, lo que ha pasado con Colsanitas. La Comisión Segunda visitó la base número uno de la Fuerza Aérea Colombiana, ubicada en Palenquero, Puerto Salgar, con el fin de inspeccionar la realidad de infraestructura y tecnología con la que cuenta la Fuerza Aérea Colombiana. Recordemos que con la creación de esta agencia, Colombia estaría a la vanguardia tecnológica y espacial a nivel mundial. Estamos aquí los representantes de la Cámara, a los senadores, diciéndoles sí a toda la gestión que hace la Fuerza Aérea en busca de hacer la seguridad y sobre todo la defensa del espacio aéreo de nuestro país. Esta es una iniciativa de autoría del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación y la Fuerza Aérea Colombiana, la cual será tramitada y debatida desde la Comisión Segunda de la Cámara. Fue negada la moción de censura que se adelantó en la Cámara de Representantes en contra del canciller Álvaro Leiva. 108 votos respaldaron la actuación del jefe de esta cartera. También la plenaria de la Cámara adelantó debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, para los citantes. La situación de seguridad en el país es crítica y ya se ha salido de las manos. Esta semana se adelantó la votación de moción de censura contra el canciller Álvaro Leiva, la cual fue negada. El jefe de esta cartera tuvo el respaldo de las mayorías quienes defendieron la tarea que se viene haciendo desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los resultados internacionales han sido importantes. Indudablemente, la política internacional de Colombia en estos ocho meses ha mejorado. Nosotros realmente creemos que el doctor Álvaro Leiva en la función de canciller ha cumplido un papel excepcional, no solo de la promoción. La plenaria también adelantó el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Los citantes criticaron la labor del ministro y afirmaron que los hechos de violencia en el país se le han salido de las manos, al igual que la erradicación de cultivos ilícitos. Las calles de Colombia están en manos de la delincuencia. Aquí necesitamos saber qué es lo que está haciendo la fuerza pública en Colombia. O si le vamos a seguir dejando las calles a los nuevos dueños que son los delincuentes. Vamos a cifra de homicidios colectivos. Pues resulta que se duplicaron. Hablemos de la cifra de secuestro. Secuestros totales se duplicaron. También en la medición de este mismo periodo. Y las cifras provienen de los informes del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa respondió con contundencia y aseguró que las acciones violentas han disminuido durante el presente año. En los primeros cuatro meses del 2023 una disminución general del homicidio del 7.5% en comparación con el mismo periodo del año 2022. Partidos de gobierno refutaron lo dicho por la oposición y respaldaron la labor del ministro. Sabemos, señor ministro Velázquez, que usted seguirá conduciendo este ministerio para mejorar. La votación de esa moción de censura se adelantaría la próxima semana. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Delegaciones de congresistas colombianos y norteamericanos realizarán distintos encuentros para establecer las agendas de trabajo sobre temas de interés binacional. Esto surge como resultado de la gira en la que el presidente de la Cámara, David Racero, acompañó al jefe de Estado en su visita a los Estados Unidos. Se dio a conocer las políticas importantes que en este momento se adelantan en el Congreso las principales reformas. Se fortalecen las relaciones. Hay que mencionar que lo que se pretende es consolidar relaciones tanto con el Partido Demócrata como con el Partido Republicano y en eso hay que reconstruir relaciones que tal vez quedaron fragmentadas en el pasado, volver a recuperar esa agenda de Colombia de muy buena relación bipartidista. Uno de los proyectos de ley que regula de manera estructural el uso y comercialización de los llamados vapeadores tuvo el respaldo mayoritario de la plenaria de la Cámara en su segundo debate. La autora y quienes lo respaldan manifestaron las bondades de la iniciativa. En la Cámara de Representantes le cumplimos a la protección de la salud y a los niños, niñas y adolescentes. Además de prohibir los vapeadores para los menores de edad, de igual manera se prohíbe la comercialización en entornos escolares. Además, se hace un control del contenido de nicotina y saborizantes en estos dispositivos que lo que buscan es crear nuevos adictos. No nos sigamos diciendo mentiras que son productos para cesación de tabaco. Estos productos mayoritariamente los están consumiendo niñas, niños y adolescentes que nunca habían sido consumidores del cigarrillo convencional. Se advierte buen ambiente en el Congreso por los encuentros realizados entre Colombia, Estados Unidos y Venezuela. Como Estado mediador, este gobierno pretende continuar con los diálogos para mejorar las relaciones con el vecino país en temas relacionados con la economía y la democracia. En el proceso de construcción de un modelo de región que atraviese por los caminos de la paz, que atraviese por los caminos del diálogo. No se ven las intenciones ni el comportamiento adecuado del presidente Maduro de respetar la democracia, de respetar la libertad en el vecino país y de que hagan todas las acciones necesarias para que se levante el embargo por los Estados Unidos. Nada nos gustaría más que que en Venezuela hubiera elecciones y que la oposición se pudiera organizar para que finalmente a través de la democracia pudieran salir por fin de Maduro. A pesar de la reducción de las tasas de interés en los créditos del ICT, muchos jóvenes aún no sienten el alivio en las cuotas que deben pagar todos los meses. Las constantes quejas motivaron la citación desde la Comisión Sexta al director de esta entidad, Mauricio Toro. Alrededor de 270 mil beneficiarios con créditos del ICT ya sienten un poco de alivio en su pago mensual, pero aún quedan cerca de 90 mil estudiantes a los que se les incrementó la cuota hasta en un 30%. Ellos reclaman la ayuda del gobierno. Represento a cientos de jóvenes que nos veremos afectados a causa del alza en los intereses de las cuotas actuales que son inhumanas y las próximas serán definitivamente insostenibles. Es importante que cuanto antes lleguen los 350 mil millones de pesos a la entidad para que no se vean afectadas las cuotas de los jóvenes del país, de lo contrario para el mes de mayo las tasas de interés volverían al 12 y 13%. Según el director del ICTEX Mauricio Toro la inflación sería la responsable de que no se perciba de manera efectiva la reducción en las tasas de interés. El IPC no depende del ICTEX, no lo maneja el ICTEX, es la variable de la inflación, por eso todo ha subido, los alimentos, el transporte, los servicios públicos y nos pega a nosotros pues todos los créditos tienen que estar como mínimo a ese IPC que pasó del 5 al 13. Quienes venían subsidiados de tasa no pagaban tasa, esos 90 mil pasaron de pagar un interés del 5 al 13. Para neutralizar el efecto negativo de la inflación se estudian varios mecanismos que mantenga estable el valor de las cuotas. Lo primero que el ICTEX debe tener es autonomía financiera, segundo, aumentar su presupuesto porque realmente hay el interés del gobierno nacional, del presidente del ICTEX pero no alcanza los recursos. La comisión respaldó la gestión de Mauricio Toro al frente del ICTEX quien anunció la erradicación del proyecto de ley que reestructuraría la entidad para el próximo mes de agosto. Esta semana Colombianita y Pacífico Carrera estuvieron con el representante del partido Centro Democrático José Jaime Uzcategui. Los temas la seguridad en Bogotá y las víctimas de la fuerza pública en el conflicto armado. José Jaime Uzcategui Pastrana ya venía determinado con ese Pastrana ese Pastrana es del mismo Misael y de ellos. Del Huila claro que sí a mucho honor y una familia que también ha trabajado mucho por Colombia. ¡Hablemos de seguridad! Primero hay que proteger a quienes nos protegen por eso yo vivo dedicado a defender a los soldados y policías de Colombia y ahí hemos ido logrando que les asignen un presupuesto que les den más garantías que les den temas de bienestar seguridad jurídica aunque debo reconocer que hemos retrocedido un poco en los últimos meses pero protegiendo a quienes nos protegen y trabajando de la mano de las empresas de vigilancia y seguridad de las comunidades de pronto podemos recuperar la seguridad en Bogotá pero falta mucho por hacer aprobamos la ley de seguridad ciudadana hace unos años eso fue bueno pero falta todavía mucho más en eso y en los temas de justicia Representante entre otras cosas yo creo que usted debería velar porque pongan un timbre en la puerta y no sé por qué darle así como le tocó hace poquito Oiga sí 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 ¡Justicia! 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 ¿Cómo le fue con ese episodio? ¿En qué terminó? Dejemos claro que ni la puerta se dañó ni a nadie se le afectó la vida como si no la han afectado muchos delincuentes que creen en la violencia como un mecanismo de hacerse escuchar me han hecho memes dicen que yo le estaba golpeando a la señora que me abriera la puerta en la madrugada y no yo estaba trabajando en horarios de oficina y pidiendo justicia para las familias de la fuerza pública después de que no me los dejaron ingresar a las gradas donde se estaba haciendo un debate de moción de censura ¿y va a pedir un megáfono también? ese también ya me lo tienen prohibido yo creo que me están requisando cuando entro porque se preocupan pero el megáfono es una herramienta de la democracia ojalá en Colombia hubiera más megáfonos y menos fusiles y esa es mi apuesta también como defensor de la fuerza pública ¡Va a conciliar con rasero! Ojalá se quite los guantes y podamos tener una charla de caballeros y de amigos también que en el fondo somos Representante muchas gracias por recibirnos a Colombianita y a mí aquí en País Pacífico me hace un favor me lo pueda dar de comer a Colombianita Muchas gracias a usted Pacífico muy amable y claro Ojalá siga trabajando por la paz representante No nos vaya a dejar por invitarnos No nos vaya a dejar como tiene ahorita Colombianita Que Dios los bendiga y muchas gracias por la invitación Bueno porque todo el mundo habla de paz pero nadie se compromete La paz sea como usted Colombia Y esta fue la semana del presidente de la Cámara de Representantes David Racero en 60 segundos Esta fue la semana del presidente David Racero en segundos Se reunió con el gremio sindical incluyendo los voceros de las centrales sindicales de todo el país ratificando el propósito de escuchar a todos los actores para construir la mejor reforma laboral para los colombianos presidió una importante y especial plenaria en donde los niños y niñas colombianos fueron los protagonistas en ella expusieron sus preocupaciones y necesidades para ser incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo Se reunió con el ministro de Defensa para abarcar aspectos importantes sobre la política de seguridad defensa y convivencia ciudadana que fue presentada el pasado martes por el gobierno nacional y cuyo eje central es la protección de las personas la naturaleza y los seres sintientes Edwin nos despedimos agradeciendo la sintonía de nuestra teleaudiencia y recordándoles que nos vemos dentro de ocho días con toda la actividad legislativa Gracias Vanessa a ustedes les recordamos por favor seguir nuestros canales digitales para que estén al día con lo que ocurre aquí en la Cámara de Representantes en la Voz de las Regiones los esperamos en nuestra próxima emisión de Noticias de la Ciudad